Pues la verdad que estamos con ganas de que llegue el domingo, tenemos ganas de que llegue el partido del Burgos porque yo creo que el equipo tenemos que levantar el ánimo, estamos levantando el ánimo y sabemos que el otro día no hicimos las cosas como deberíamos y cuando pasa eso yo creo que lo importante en el grupo es tener ganas de que venga el próximo partido para demostrar que somos un gran equipo. Hombre, es que el que diga lo contrario viendo el marcador, pues bueno, me parecería un poco ilógico. Yo creo que es así, hay que reconocerlo, hay que saber cuándo se caga y se caga bien cagada que yo creo que fue lo que pasó y a partir de ahí pues no lamentarse, no fustigarse yo creo que el fútbol y la vida trata de eso, de levantarse y seguir y yo creo que es lo que estamos intentando. Sí, yo creo que esa es nuestra asignatura pendiente, es verdad que hemos estado en muchos partidos ahí hasta el final compitiendo, incluso yendo por delante del marcador, pero por unas cosas o por otras pues no estamos consiguiendo buenos números fuera de casa entonces yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, lo estamos hablando y por eso te digo que tenemos ganas de que llegue el domingo. Hombre, claro, si no, yo creo que la clasificación, pues bueno, tenemos 27 puntos y yo creo que en casa somos sólidos y tenemos donde mirarnos, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar las cosas que hacemos bien en casa en algunos partidos fuera de casa lo hemos hecho muy bien también y a partir de ahí crecer, yo creo que tenemos un grupo muy comprometido tenemos un grupo que queremos hacer las cosas bien y crecer a partir de eso. Hombre, yo creo que las bofetadas vienen bien si sabes hacer autocrítica si sabes responsabilizarte de las cosas que no hiciste bien si tienes la valentía un poco de reconocer las cosas individualmente que no has hecho bien y colectivamente que no hemos hecho bien para no volver a cometerlas, para crecer y para salir adelante yo creo que una bofetada pues creo que puede venir bien si luego haces bien la lectura. Pues sí, yo creo que, hombre, mentales seguro creo que también es que la categoría, pues hay pocas diferencias entre unos equipos y otro y normalmente los equipos en casa son más fuertes y bueno, sí que es verdad que tenemos que tener una mentalidad un poco más fuerte fuera de casa saber que si el rival nos hace un gol tenemos que mantenernos fuertes igualmente que el partido sí que tenemos que estar como un bloque igual que en casa y yo creo que sí, que tenemos que cambiar un poco el chip. Sí, yo como he dicho antes, ¿no? Hay que reconocer que no dimos la cara, no salimos bien y es la verdad, no te puedes esconder yo creo que hay que aguantar los tortazos hay que saber que no se estuvo bien esos minutos no se salió como se debería te puedes poner aquí a buscar excusas y buscar mil cosas cada uno tendrá un punto de vista el preparo físico uno, el entrenador otro, el aficionado otro pero la realidad es la que es y ya está, no hay más lo que queremos hacer es no volver a cometer ese error Pues con muchas ganas sabemos que el Burgos es un rival muy difícil allí en su campo sabemos que es una prueba muy difícil pero yo creo que al final nosotros aquí dentro tenemos que saber que estos son retos que el futbolista tiene que gustarle al final cuando está la cosa un poco así pues te tiene que gustar ir allí es un reto, sabemos que es un campo difícil sabemos que ellos allí están muy bien nosotros venimos de no hacer bien las cosas fuera de casa pues vamos a ver si somos capaces de revelarnos un poco a eso y ir de verdad allí Bueno, la verdad es que no soy de pensar mucho en eso yo creo que, bueno, en puntos, pues bueno podríamos estar mejor, también peor entonces creo que hay que trabajar día a día y luego ya hablar de puntos cuando acabe la temporada Bueno, yo como siempre he dicho no miro la clasificación yo creo que los de abajo, como dices pues te pueden ganar perfectamente han ganado equipos de arriba los de arriba, pues hay veces que pierden en campos que no piensan yo creo que está todo tan igualado que lo que tenemos que hacer es disfrutar del camino disfrutar de cada semana es verdad que esta semana cuesta un poco más por donde venimos pero hay que disfrutarla y a partir de ahí ya veremos donde estamos Sí, yo creo que es uno de los puntos positivos que estamos teniendo hay que mantenerla y no pensarlo no hay que pensar que llevamos once sino pensar que queremos más y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer el domingo queremos otra y a partir de ahí crecer desde eso no estar pensando en los números y así vamos a ver te digo Gracias.